Pronto todo levo harás Jesús, las heridas nos sanarás Las cosas viejas perecerán No hay lágrimas Pronto entenderemos tu paz Jesús, las preguntas responderás Toda angustia queda atrás No hay más temor Cuando vaya contigo Que precioso Aquel día, Señor Que estemos con Jesús Cantaremos de tu gran majestad Pronto tardar estaré Jesús, tu perfecta gracia veré Nuestras vidas transformarás El día que Pronto será libre en verdad Jesús, toda lucha ya cesará Y tu gloria revelarás El día que El día que Cuando vaya contigo Que precioso Aquel día será Cuando estuvimos con Jesús Cantaremos de tu gran majestad ¡Claro! 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 Pronto cada cara estaré Jesús, tu perfecta gracia veré Nuestras vidas transformarás Nuestras vidas transformarás Nuestras vidas transformarás En día que Cuando vaya contigo Que precioso día será Que estemos con Jesús Que en tu gran majestad Cantaremos tu gran majestad Amén 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 Amén